Muy buenas, en el vídeo anterior llegan al monasterio para darse cuenta de que la tabula está en una pequeña capilla. Una vez conseguida George ya puede traducir un texto que nos conduce a la ubicación del jardín del Edén. Continúo con la sexta y última parte de Broken Sword 5 La maldición de la serpiente. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿George? ¿Qué era todo eso? Estabas soñando. Y sonaba algo sobre sexo y drogas. Ah, sí. ¿Ya hemos llegado? Parece la fuente de los cuatro ríos. El jardín del Edén debe de estar justo allá abajo. Damas y caballeros, les habla el capitán. Espero que hayan tenido un vuelo agradable. La temperatura en el Edén es de unos agradables 30 grados. Aterrizaremos en una pista de tierra unos dos kilómetros dentro del desierto. Lo que será un agradable paseo hasta su destino. Abróchense los cinturones y todo eso. Para terminar, aprovecho la oportunidad para agradecerles personalmente que hayan volado con Air Shears. Esperamos volver a verlos pronto. Unos minutos más tarde... Vamos, creo que casi estamos. Espega, George. Creo que Shears necesita descansar. Maldita sea. Estoy hecho polvo. Necesito un segundo. Continúa. Ya alcanzaremos. Otra cabra. El mismo truco. Ah, chicos. Hay un problemilla. Peor que eso. Venid a ver. Oh, George, no seas tan exagerado. Oh, mira. Una cabra. ¿Te gustan? Me encantan. Oye, podemos llamarla Donna. Un hombre precioso. ¿A qué sí, bonita? ¿Tienes hambre, pequeña? Mientras tú haces de Félix Rodríguez de la Fuente, yo iré a echar un vistazo. Un camión de Wolfram. Eso significa que Langham no andará lejos. Una higuera. Era una vieja higuera retorcida. Parecía que llevaba muchos años creciendo ahí. Una rama, fuera del alcance de la cabra, estaba cargada de higos. Vale, me llevo unos cuantos higos. Si se lo toco a la cabra... Lo devoró con ansia. Y sigo teniendo. Vale, no sé para qué servirán los higos. Si solo es... Para dárselo a la cabra o qué. A ver, tenemos... Un camino por ahí. Cabeza de piedra. El camión. No sé si habrá otra entrada por aquí. Ahí están. Ahí estáis. Pero, ¿y Langham? ¿Qué tenemos aquí? ¿Crees que el jefe va a salir? Bah, ni lo sé ni me importa. Yo solo he venido a hacer un agujero en esa roca. Ya lo he hecho. Solo espero para volver a casa. Vamos a darle media hora como mucho. Este sitio me da escalofríos. No seas gallina. ¿Por unas estatuas viejas? ¿Qué podría pasar? Vale. Lo que has dicho. Media hora. Debemos pasar delante de esos idiotas y detener a Langham. Será difícil. Sus tiradores parecen buenos. Además, me he reformado. He abandonado la violencia absurda. La señorita Koyak me está guiando de la oscuridad a la tierra prometida. Día a día. Estupendo. Shears. Muy oportuno. Habrá que encontrar el modo de pasar delante. Vale. Quizá podamos usar la cabra para lanzando, por ejemplo, los higos. La cabra sale corriendo y los ataca o algo. Tenemos que ir por aquí. Final del camino. Cabeza de piedra. En el suelo había una gran cabeza de piedra. Considera mis palabras. Poderoso y desespera. Voy a ir a ver qué hay en el camión y luego intentaré ir por el camino. A lo mejor acaba por aquí atrás. En la parte de atrás del camión había cajas y cajones cerrados. Encima habían dejado una mochila. Cogí la mochila. Estaba llena de objetos militares. Una mochila de tela con objetos de aspecto peligroso. Pero no dice qué objeto. No quería bajar por ahí hasta que dejara de haber guardias. Ajá. Vale. Ni por asomo. Le voy a seguir dándole higos a la cabra. A ver si me persigue. La cabra se tragó otro higo. La cabra se tragó otro higo. No. Con mi mejor lanzamiento tiré un higo maduro. Cayó cerca del grupo. Pero ninguno lo vio. Tiene que ser algo así. La cabra tiene que ir a por los... Los matones de Langham descubrirían que los estábamos observando. Vale. Y si tiro, por ejemplo, una a la cabeza... Eso no tendría ningún sentido. Quería dejar un camino de higos a lo mejor. Que no se va. La cabra se tragó otro higo. La cabra se tragó otro higo. Eso no habría funcionado. Ah, la puerta del conductor. Es verdad. La puerta del conductor estaba cerrada. No creía que eso pudiera abrir la puerta. No tengo nada que pueda abrir la puerta. Tuve una idea. ¿Cuánto le gustarían los higos a la cabra? Vale. He usado los higos con la camioneta. ¿Qué va a hacer? ¿Traer la cabra hasta la camioneta? Cabra. ¿Un higo? Vale. Vale. Vale, creo que ya sé. Y ahora con la puerta, ¿verdad? No, no vuelva. Vale. Y si lo hago con la puerta. Con el camino. A lo mejor baja por ahí y sale por el otro lado. Bien. Bien, del otro lado... Está el otro higo que yo tiré. A lo mejor va corriendo. Y se asustan los guardias. Sí, lo está oliendo. Está oliendo el higo que está abajo. No. ¿Y qué hay que hacer entonces? Vale. Si voy aquí... Y tiro el higo hasta el final del camino. Tire tranquilamente un higo al final del camino. Vale. Y ahora... Al camino. Vale, ahora creo que sí va a oler el siguiente higo. El que está al final del camino. Ahí está. Y ahora olerá el siguiente que está en los guardias. Y no sé si ahora hay que hacer algo. Oh, hola, chiquitina. ¿Le disparamos? No. Dejadla. Vuelve. Hay que hacer algo más. Cuando llegue hasta aquí... Antes tengo que haber hecho algo. Vale. Y si uso las mochilas... Creo que ya sé. Uso la mochila... Con la cabra. Y la cabra llega hasta allí. No pensé que al animal le hiciera gracia. No, pero algo así tiene que ser. No estaba bien. Qué raro. A ver. No pensé que al animal le hiciera gracia. Eso no funcionaba. Iniciato la lana. No. Sí. ¿Por qué tarda tanto? Se ha quedado ahí parado. Se ha quedado parado. No puedo hacer nada. Venga, desatáscate. Vale, voy a probar otra vez. A ver. Aunque la lana era un producto procesado de otro bóvido... La cabra no tuvo reparos en comérselas. Se la ha comido. Vale, pues no sirve para nada. Tiene algo que ver con la mochila. A ver, se la voy a enseñar a Nico. Eh, Nico. Mira esto. ¿De dónde la has sacado? Estaba en la parte de atrás del camión de Wolfram. Llevaba material de aspecto militar. Supongo que Shears conocerá la mayoría de objetos peligrosos. A lo mejor nos puede aclarar algo. Vale. Vale. Tiene sentido. Si una mochila militar... Se la enseñamos a Sears. Eh, Sears. Hola, preciosa. ¿Qué es todo esto? La mayoría explosivos. Un pequeño arsenal. Vale. Esto es TNT. Supongo que esto no es un chicle gigante, ¿no? Exacto, joven Georgie. Es dinamita. Pero no te preocupes. Es perfectamente segura. Siempre que no tires de esa cuerda. Y si lo haces, avísanos antes. ¿Esto es lo que yo creo? ¡Cuidado! La dinamita es caprichosa, impredecible y peligrosa. Como las mujeres. No hagas movimientos bruscos con eso en el bolsillo. Cinta aislante. No puedes repararlo con cinta aislante. Es que no has usado suficiente. ¿Qué es eso? Cable de fusible. Corte un trozo. Métalo en algo que haga boom. Enciéndalo y a correr. Suena bastante fácil. Lo es si no comete errores. ¿Qué diablos es eso, Sears? Parece peligroso. Cuidado. Podría ser cualquier cosa. Gelignita, plástico o... El almuerzo de alguien. Sí. Creo que lo que tienes ahí es una salchicha. Vale. Una delicia local, creo. ¿Qué más? Mechero. El clásico mechero resistente. Lo cogí. Necesitaba toda la ayuda que pudiera encontrar. Vale, a ver. ¿Puedo usar el cable este con...? Vista de cerca, la dinamita ya tenía un detonador incorporado. Lo cual era del todo preocupante. Pues no. No porque ya tiene el detonador puesto. Pero con la dinamita sí. Rompí un trozo de cable de fusible y lo uní al extremo de la dinamita. Vale. Un acto atrevido que también me puso bastante nervioso. ¿Qué más? No estaba bien. No. ¿Y si la enciendo? George, deja de jugar con los explosivos. Ven aquí, George. Le va a echar la bronca. ¿Qué haces? Si enciendes eso, nos matarás a todos. Y cegarás la entrada para siempre. He escapado de un incendio. Me han disparado dos veces. Y me he roto tres uñas colgadas de un teleférico. No dejaré que me vueles por los ejes antes de que escriba la historia de mi vida. ¿Entendido? Está bien, está bien. Entonces, ¿no te interesa la dinamita? Yo guardaré esos explosivos, George. Pero... No. Sin perros, George. Vale, Nico me ha quitado la dinamita, sí. ¿Y ahora qué? Ah, espérate. Estos confundieron antes la salchicha con dinamita, así que... Ya sé lo que va a hacer. Yo sabía que era una salchicha. Sheer sabía que era una salchicha. Pero un trocito de cable y... ¡Voilá! Dinamita. Vale. Esto es lo que hay que atar a la cabra, ¿verdad? Y van a salir corriendo. Vale, vale, ya lo veo. A ver, eh... Nico, échame una mano. Parece que se te dan bien estos bichos. ¿No estarás pensando en hacerle daño a Tona? Confía en mí. Preparo un astuto plan de seis fases. Totalmente aprobado por las principales protectoras de animales. Haz que se quede quieta un momento. ¿Por qué le has pegado una salchicha a Tona? Es la primera fase. Ahora mira cómo se desarrollan las demás. Lo veré desde aquí, si no te importa. Le pegué a la cabra un paquete de dinamita falso. Primera fase del plan completado. Ahora solo me quedaba idear de la segunda a la sexta. Vale. Antes de encender la salchicha... ...o la dinamita falsa... ...voy a lanzar los higos donde tienen que ir. Tire tranquilamente un higo al final del camino. ¿Uno ahí? Venga, date prisa. Qué lento es. Y otro... Ahí. Con mi mejor lanzamiento tiré un higo maduro. Cayó cerca del grupo. Pero ninguno lo vio. Vale. Ahora, en teoría... ...si es lo que yo creo... ...que me imagino que sí... ...enciendo... ...la mecha... Lanzo el higo al camino este... ...y la cabra irá por aquí, irá por ahí... ...y ellos creerán que es dinamita. Eso servirá. Es bueno. Gracias. Grita socorro y suelta a las cabras de combate. ¡Hola, cabra! Chicos, ¿qué lleva en el cuello? Parece... ¡Oh, madre mía! ¡Largo! Y ya está. Unos minutos más tarde... Los hombres de Langan se habrían asustado. No había rastro de ellos. ¿Jamos? ¿Pague ese oscuro? Yo ahí no entro. Los sitios estrechos me dan claustrofobia. ¿Y si me quedo aquí y me aseguro de que no vuelven esos tres gorilas? Vale, estos tres no han dejado nada, así que habrá que entrar. La cueva estaba totalmente a oscuras. Demasiado para ver. ¿Y si usamos el mechero? En la penumbra, solo se veían escaleras de bajada. Vamos, Nico, debemos encontrar a Langan. Vaya, este sitio es extraordinario. ¿De verdad crees que esto es el edén? Si ves manzanas, piénsatelo bien antes de comértelas. Esto es lo que está en el cuadro. Lucifer, Jehová... Y Langan. Tiene a Eva. Trame lo que trame. Espero que lleguemos a tiempo. Mira, el altar. Y eso que brilla, tiene la forma de la tabula. Hay que llegar allí. Rápido. Arbusto muerto. Enredaderas. Puente derrumbado. Árbol antiguo. Lucifer. Vamos a ver. El antiguo puente se había derrumbado hacía muchos años. Langan había usado una escalera para cruzar, pero ahora estaba al otro lado. Era un arbusto seco que parecía muerto. Detrás de Lucifer había un árbol antiguo. ¿El árbol de la sabiduría? Una estatua enorme de Lucifer enmarcaba a un lado del altar. La escalera estaba enganchada en las enredaderas. No podía llegar a ella desde ahí. Vale, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Tirando los higos. Eso no tendría ni pies ni cabeza. ¿Qué más? No hay mucho. Vale, voy a hablar con Echo a ver. Tramalangam. Sea lo que sea. Hay que detenerlo antes de que sea tarde. Eso no funcionaría. Casi era buena idea. Casi era buena idea. Casi. Era un arbusto seco que parecía muerto. ¿Y si lo quemo? Si está seco. El mechero se había quedado sin gasolina, pero la piedra sacaba chispas. George, ¿qué haces? Creo que tengo un plan. Espero que funcione. Tiene un plan, George. Yo no sé qué plan es, pero George sí tiene un plan. No tengo ni idea de por qué ha hecho eso. Eso no habría funcionado. Eso no iba a suceder. No merecía la pena intentar eso. Eso no iba a suceder. Era un arbusto en llamas. Muy bíblico. Eso no funcionaría. A lo mejor hay que quemar algo. Necesitaba una idea mejor. No merecía la pena intentar eso. No. Necesitaba intentar otra cosa. No quería correr el riesgo de quemarme. O a Trevor, ya puestos. Eso no habría funcionado. No. Necesitaba intentar otra cosa. Vale, será algo... A ver, voy a hablar con Nico. Vamos a detenerlo. Antes hay que ayudar a Eva. Luego haremos lo que sea necesario. Vale, ¿será que me falta algo? ¿Puedo salir? El sitio me daba escalofríos. Pero no podíamos irnos hasta habernos ocupado de Langan. Vale, pues no. Lo que sea, lo tengo que hacer aquí. Vale. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Ah, un lanzallamas con la colonia. Me encanta el olor a Brett por la mañana. Vale. Vale. ¿Usted no se rinde nunca? Es demasiado tarde. Ahora nadie puede detenerme. Hace algo, George. Está loco. Ni siquiera lo armado. No. Loco no. Como pronto comprobará. ¿Qué va a hacer? Es la llave. La llave que despertará a los dos dioses. A mis órdenes. Lucifer castigará a Jehová con su poder. Lo aniquilará. Nos destruirá a todos. ¡Ja! Los antiguos que construyeron las estatuas temían sus poderes. Pero pronto yo los controlaré. No debe destruir a Jehová. Desequilibrará la balanza y sumirá al mundo en el caos. No. Bajo el dominio de Lucifer, el hombre se liberará para ver sus grandes ambiciones. Para descubrir todo su potencial. Pero este no es el lugar para hablar de ello. ¿Qué sugiere? ¿Qué le parece la eternidad? ¡George! ¡Etheomo! Nico se quedó con la dinamita, ¿no? ¡Mírala! Vale, pues si se quedó con ella es para usarla. Nico, debes de temerlo. Eva, ¿qué hacemos? No sé. Tu padre dijo que tenías la respuesta. Él hablaba de luz pura. ¿Luz pura? ¿Qué significa eso? No lo sé. Es lo que decía. La luz pura, luz blanca, prevalecerá. ¡George! Tifer, Jehová, Langam, no sé qué hacer. ¡Mico! ¡Luz pura! ¡Trae luz! Gran grieta. Ah, vale. Gran grieta recorre. Vale, ya lo veo. Al delante. Una luz etérea salía por la grieta. Vale, hay que poner la dinamita. ¡Vale! Es que entre la luz pura. Eso es, Nico. Despierta, Lucifer. Castiga a Jehová. Tengo que... Concentrar la luz. Pura lux pictura est. Jehová debe ser destruido. El mundo adorará a Lucifer. ¿Qué le da derecho a interponerse en su camino? El libre albedrío. Eso ofrecemos. La humanidad ofrece libre albedrío. La pieza fidel de la Trinidad. ¡Va a correr! ¿Están bien? Mientras hacían el indio, yo he estado pensando en la cena. ¿Qué les parece si hacemos una barbacoa? Creo que sería mejor si te la quedagas, ¿no? Mi padre dio su vida por encontrarla. Ahora yo pasaré la mía protegiéndola. ¿Cómo? ¿A dónde irás? A Cataluña. Tengo una casa y una capilla que restaurar. Y una nueva vida que empezar. Como líder gnóstica. ¿Qué? ¿Sabes, Nico? Esta vez no estaba seguro de que lo conseguiríamos. ¿Tendríamos a los dioses de nuestro lado? O lo que sean esos poderes. Puede que sí. ¿Sabes? Formamos un buen equipo. Eh... Podríamos ser más que eso. ¿Ah? Antes de todo esto, cuando estábamos en París, estuve a punto de invitarte a... ¡Eh! La cena está lista. Estupendo. ¿Qué hay para comer? Donner kebabs con confitura de higo. ¡Alto! Donner... ¿Cómo? ¿Dona? Nico, creía que te encantaban las cabras. Fin. Bueno. Por fin han vuelto al buen camino. En esta quinta parte. Porque la verdad es que el tercer y el cuarto juego, sobre todo el cuarto, son horribles. Pero aquí lo han hecho muy bien. Uno de los mejores... Brokers World que hay. Los primeros... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!